Con el rector de la UNAM, el nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública es insuficiente para terminar con la corrupción. A decir de la máxima autoridad de la Universidad Nacional, este vicio es uno de los problemas más grandes que existen en el país, pero no es exclusivo del gobierno, sino que permea hasta las estructuras sociales. Para Narro Robles, esta problemática es añeja, sin embargo, la sociedad debe comenzar la transformación a partir de la generación de un régimen de valores distinto en el que todos contribuyan. Agregó que a pesar de que México está tan lastimado por la violencia, la injusticia, la pobreza y la desigualdad, problemas que también son históricos, los mexicanos deben contribuir a demostrar que es el suyo un gran país con fortalezas extraordinarias. Vamos a escucharlo. Por supuesto que no se va a resolver de la noche a la mañana y no es un nombramiento lo que resuelve. Entonces, ¿es correcto? En mi opinión, sí. Pero ¿es suficiente? Pues por supuesto que no. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer muchísimas otras cosas.